Por favor, corramos lo de los ciervos. El delitismo en este momento está prohibido. No están en campaña y están pasando en las casas a hacer proselitismo invitando para el 4 de julio. Y no estamos en campaña. La verdad es que eso es un delito electoral. Y además están incurriendo ustedes en responsabilidad, porque son servidores públicos. Pues usted puede decir lo que usted diga, pero a nosotros nos mandaron. Lo que la ley confiere. ¿Quién les mandó? ¿Quién les mandó? Si usted ve el mañanero y está enterado, debe de saber usted que el presidente nos mandó. ¿El presidente nos mandó? Y usted no tiene por qué a nosotros estarnos grabando, porque yo creo que usted no tiene permiso para hacer esto. ¿Pero el presidente nos mandó a qué? Pues a verlo, ¿para qué me haga esto? A verlo para promover a nombre de Morena, así como usted lo está planteando. Dice que el mañanero, en la mañanera, el presidente de la república los mandó a hacer esto. ¿Está usted segura? Ustedes son los siervos de la nación. Y no pueden estar haciendo proselitismo para el 4 de junio. Usted está loco y la debería no hacer otra cosa. Usted está mal, señora. Y están incurriendo en un delito electoral. Y están haciendo proselitismo previo al inicio de la campaña. Hoy, a 15 días de que empiece el proceso electoral. ¿Ya vieron lo mierda que son? O sea, ¿lo puedes creer, Mario? Digo, lo creo porque lo veo, ¿eh? Fue el domingo. Lo creo porque lo veo. ¿Ustedes lo pueden creer? Además, esta figura maquiavélicamente creada. Esta figura no existía. Claro, claro. Él lo que hizo fue institucionalizar y con cargo al erario público, porque además estos que vimos y muchos otros más, al menos 20 mil, un poco más, son servidores públicos, ¿eh? Que eso es lo que olvidan. Y esa es la franja gris en las que los quisieron colocar. Pero por ahí yo hace como dos años le pedí al INAI, que es otro tema que nos debe de preocupar. Le pedí al INAI información y me contestaron. Y me contestaron. ¿Cuántos son? ¿Qué reciben viáticos? ¿Cuántos son? Y mira, en la respuesta esta que me da Hacienda, porque Hacienda es la que está pagando estos viáticos o compartidos de Hacienda, son como 19, casi 20 mil. Es más, la próxima semana te traigo el... ¿Sabes lo que son 20 mil empleados extras? Pero a ver, 20 mil recibiendo un sueldo promedio, más o menos, más o menos, de entre 16 y 18 mil pesos. Más viáticos, más comida. ¿Hablas en serio? Te voy a traer el oficio. ¿16, 18 ganan esto? Más o menos. Más o menos. A ver, los coordinadores regionales o territoriales andan arriba de 50. ¿Tú te acuerdas, y ahorita se ha olvidado, pero tú te acuerdas de los superdelegados que les decían? Sí. Pues esos son parte de la estructura de los servidores de la nación. O sea, de ahí iba bajando. Había un coordinador estatal, había los coordinadores regionales, y luego, pues como en todo, baja la tropa. Por eso te digo que es el ejército electoral. Ellos son, y tú recordarás, ¿quiénes hacen los censos del bienestar? Ellos. En la pandemia, ¿a quién le daban el apoyo de 25 mil pesos? A los que estaban en sus censos. No a los que estaban en los censos de los gremios, de Canacintra, de Concanaco, de pequeñas y medianas empresas. A ellos no. Se los daban a quien decían ellos, al censo que habían hecho ellos. Entonces, ellos controlan esa estructura electoral. A ver, hagamos de una vez el anuncio. Como cada semana, les recordamos que se van a enfrentar a una elección de la siguiente forma. 95% seguro van a ser dos candidatos nada más. Los de ellos y los nuestros. Número uno. Número dos. El que gane, que espero que seamos nosotros, vamos a ganar entre dos puntos y medio y tres puntos. No vamos a ganar por más. López Obrador no va a aceptar la derrota y va a armar un desmadre. Capítulo uno. Capítulo dos. ¿Con quién nos estamos enfrentando nosotros los ciudadanos? Número uno. Con un presidente del gobierno, además el dueño de toda la lana del gobierno federal, que no sabe perder. Al no saber perder, va a usar todo el dinero del mundo que sea necesario y toda la fuerza del Estado federal para hacer las trampas necesarias para que ganen ellos la elección. Nos vamos a enfrentar con la Secretaría de Defensa, porque ellos son los que también van a cargar los paquetes de las elecciones de cada, este, ¿cómo se llama?, de cada distrito a donde recojan. Número tres. Nos vamos a enfrentar con los narcos que van a amenazar a toda la ciudadanía, sobre todo en áreas rurales y ciudades chicas medianas, para que no voten más que por Morena o que no vayan a votar. Nos estamos enfrentando también contra 22 gobernadores de Morena que tienen todo el dinero del mundo y que ya tienen instrucciones de López Obrador que les vale madres lo que tengan que hacer, pero tienen que ganar esta elección. Hay una solución, estamos David contra Goliat, nosotros somos David. La única piedra que tenemos nosotros es votar. Si vamos el 72, 74% de la población que tiene credencial de elector, vamos a ganar la elección. Si van menos del 74, adiós, ya perdimos. Entonces, ahorita es el momento adecuado para que vayan al IFE, que hagan su cita y saquen su credencial de elector para las elecciones. Porque a partir del primero de enero, y se los digo ahorita en marzo, si sacan ustedes su credencial de elector en enero, ya no pueden votar en esta elección presidencial. Así de grueso está el rollo. Si no somos nosotros los ciudadanos, como ya lo demostramos tres veces en marchas, incluyendo el de las mujeres, nos van a hacer. Mira, es cierto, y si a eso le añadimos que el gobierno va a seguir mintiendo, va a seguir mintiendo, yo por eso me pongo a revisar las mañaneras, lo que dice Twitter, lo que dice el gobierno, digo, por la mayoría de los medios, y un poco regresando al discurso del sábado, de esta soberanía, y él dijo que gracias, pues casi casi a su política energética, no había aumentado la gasolina. Y hoy no sé, luego dijeron que era fake, pero parece que subieron unos datos ahí. Pero yo le recomiendo a la gente, o si no me cree, le recomiendo a la gente, en internet, ustedes tecleen, busquen las siglas EIA. EIA es Energy Information Administration en Estados Unidos. Ese es el equivalente, vamos a llamarle así, a la CRE, con algunas diferencias, pero ese es el equivalente a la CRE. Te publican el precio de la gasolina en Estados Unidos casi diario. Y te lo publican, y aquí una recomendación al señor de Profeco, para que no te mande a cargar gasolina a Cozumel cuando vives en la Ciudad de México, te lo publican por regiones, tiene diferentes regiones en Estados Unidos, Costa del Este, este, ¿cómo se llama?, el Centro, y además saca un promedio de la gasolina, de cuánto cuesta la gasolina en todos los Estados Unidos. Y ya ves que la vez pasada lo decía, pero fíjate, el 13 de marzo, que es el último dato que tienen, el promedio de la gasolina en Estados Unidos era 3.45, si lo multiplicamos por el tipo de cambio de hoy, 18.90, te da que el promedio en Estados Unidos es de 15.40. O sea, son 5 pesos, 7 pesos por litro, más barato. Sí, pero ojo, además subvencionada. Claro, claro. Porque el precio debería ser 30 por 100 litros. Totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, creo que aquí no ha habido... Es decir, esta serie de mentiras que a Andrés le gusta repetirlas, repetirlas, y una mentira repetida 100.000 veces, pues empieza a ser verdad, ¿no?, en estos grupos, porque además si los servidores de la nación van y te lo reproducen, o te lo imprimen en un volantito, pues evidentemente la gente, logran engañar a la gente. Que yo creo que es precisamente una tarea que todos tenemos. Nosotros podemos estar convencidos de las mentiras, pero también nosotros tenemos que ayudar y tenemos que hablar con la gente para desengañarla, ¿no?, para desmentirla.